Hola, señor Pirata Morgan, muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar con usted unos minutos. Bueno, pues estamos aquí en el túnel, Arena México, y pues es usted de los primeros luchadores, esto se inauguró hace apenas una semana, que está aquí conviviendo con la afición. ¿Cómo lo ha recibido el público a usted esta noche? Pues la verdad estoy muy contento porque el público, la verdad la mayoría que ha venido aquí al túnel conoce al Pirata Morgan, sabe solamente de su trayectoria y por las redes sociales como has estado manejando pues nunca ha estado perdido el Pirata Morgan, ¿no? Y soy un luchador activo y me gustó que me hayan hecho la invitación porque la verdad es simbólico, ¿no? La Arena México siempre ha sido el simbólico, la trayectoria, los años, la historia de la lucha libre. Inclusive traigo aquí un póster donde estoy con mis compañeros, los satánicos, los infernales, cuando fuimos los primeros campeones mundiales de la historia de la lucha libre. Y esto pasó aquí enfrente, aquí en la Arena México. Y yo creo que es una arena donde están pasando muchísimas cosas, mucha gente nueva, mucho talento. Así es. Que hay ahorita, es más, mucho talento bueno, que la verdad no ha desmeritado a la época que estamos ahorita trabajando la lucha libre. Y para mí es un gusto, ¿no? Tener compañeros bien preparados. La Arena México siempre ha sido cuna de buenos luchadores. Entonces, para mí la Arena México me dio prestigio como luchador. Entonces, es un placer estar aquí. Me estoy invitado aquí en el túnel. Voy a estar, yo creo que varios días aquí, a lo mejor los domingos, que no descanso viernes. Voy a estar de visita aquí porque gracias a la delegación que me hizo la invitación para que, pues también la gente que no puede ir a veces a las arenas donde yo estoy trabajando, pues que venga a tomar la foto con el pirata amor. Claro que sí. Señor, ahorita que usted nos muestra esta imagen, precisamente Daniel López, el satánico, pues está cumpliendo 50 años en la lucha. Atlantis también está celebrando 40 años. ¿Ya cuántas décadas de pirata Morgan en la lucha libre? Yo tengo, activo, activo, tengo 42 años. Si no tuviéramos lo del COVID, pero como pasó el COVID, yo pienso que nada más 40 años, porque dos años casi descansamos. Pero 40 años ya cumplidos también, ya me hicieron, antes del COVID me hicieron mis homenajes por allá, por el extranjero, porque trabajo mucho en Estados Unidos. Tuve el gusto de que mucha gente me haga, me hizo mis 40 años, pues estoy dando mis 40 años. Ya soy un luchador ya de los consagrados, dijéramos, porque también, aparte de los lastimados que estamos todos por haber brindado todo lo mejor a la lucha libre, pero para nosotros, para mí, fue un placer darle mi vida, darle mi alma, darle mi cuerpo a la lucha libre. ¿Cuándo decidirá usted decir adiós? ¿O qué tan difícil es decirle adiós a la lucha libre? Yo creo que no es difícil decirle adiós a la lucha libre cuando estás lastimado, cuando estás, te merma ya estar arriba de un cuadrilátero. Pero, bendito, adiós el Pirata Morgan, pues todavía corro, me levanto, lo único que me afecta es el peso, que ya, ya, por una lastimada que tuve muchos años, dejé de trabajar el estómago, porque tuve una lastimada en la columna, precisamente me la hice aquí en la Arena México. Entonces, es lo que me subió mucho de peso, también la edad, ¿no? Sabes que con el tiempo vamos subiendo de peso. Y también soy comelón, ¿eh? No digas que no. Pero, de ahí estoy físicamente, me siento bien. No sé si haya visto a la gente aficionada a boxe de lucha, me he dado unos tiros con Elia Park, con Wagner, pues con las más fuertes que hay en la lucha libre actual y no desmerito, ¿no? Yo creo que somos del mismo nivel, dando buenos espectáculos en otro lado, ¿no? Obviamente, ¿a quién no le gustaría dar mentir con Elia Park o con Wagner aquí en la Arena México? Pero, solita, por diferentes causas, estamos aquí. ¿Quién sabe si mañana estamos ahí en frente? Señor, ¿y cómo ve usted que es, bueno, el mejor luchador del mundo? Esa fue siempre la frase, el lema con el que identificamos a Pirata Morgan. Aquí, por ejemplo, en la Arena vemos, pues, al heredero de Atlantis, Atlantis Junior está por acá. Varios luchadores tienen a sus herederos. Usted también, para usted, ¿cómo calificaría el desempeño de sus hijos desde que empezaron hasta este momento? ¿Cómo siente que la gente los ha recibido y qué tan difícil ha sido para ellos llevar el ser hijos de Pirata Morgan? Yo creo que a todos los juniors les ha costado mucho trabajo. Estaba viendo hace poquito que Atlantis, la gente se lo estaba, al junior se lo estaba comiendo. Sí. Lo que sean garras que porque era hijo de Atlantis y que porque no se me dio hacia el lugar que me... Y la verdad, el joven es un luchadorazo. Los que sabemos de lucha sabemos que el joven es un luchadorazo. Los hijos de Wagner también es un luchadorazo. Los hijos de Eliapar. Pero lamentablemente, como son hijos de famosos, les pega, ¿no? También en mi caso, a mis hijos muchos los castigan. A veces muchos que reconocen, pues, al hijo del Pirata Morgan, que es un luchadorazo. A mi hija Morgana, por todos estos pequeños errores, a mí la pusieron, la crucificaron, al junior. Pues, también es un buen luchador, le falta un poquito de dictadura. Pero el problema, el problema es que la gente a veces habla sin saber y sin haber estado y sin saber de luchar, ¿no? A través de un teclado, como le dicen muchos. Pero lo bueno es que cuando la gente, que en realidad va a las arenas a ver al Pirata Morgan y ve el trabajo de sus hijos, no puedes hablar si no vas. ¿Le gustaría a usted que algún día Morgana estuviera aquí en la arena? Me gustaría, sí, cómo no, sí me gustaría que estuviera aquí, pero me gustaría que estuviera con una lucha en familia, ¿no? Que estuviera luchando, a lo mejor, este, con mi sobrino Rui Bucanero de pareja. Como ahorita se está manejando mucho fuera de aquí, que un lucho nombre y una mujer mixto le llamamos nosotros, ¿no? A lo mejor acompañada de un familiar, porque por fuera se han luchado los Piratas y Morgana contra los puercos que ahorita están reventándola. Sí, la puerquiza. La puerquiza, entonces hemos trabajado así, ¿no? Entonces, sí me gustaría, pero acompañado de un familiar para motivarla, ¿no? Muy bien, señor, le agradezco muchísimo, sé que hay aficionados esperando tomarse la foto con usted. Le agradezco muchísimo y, bueno, pues es un gusto siempre platicar con usted. Muy amable, gracias.